Hola amigos, bienvenidos a Recetas Fáciles con Rosy. Hoy vamos a estar haciendo un delicioso bizcocho o torta de naranja. Ya van a ver lo rico que queda y lo fácil que es. Estos son los ingredientes. Comenzamos. En un recipiente y sobre un colador, vamos a comenzar a agregar los ingredientes secos. Lo vamos a cernir o tamizar para quitar los grumos. Comenzamos agregando la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la pizca de sal, que sirve para resaltar los sabores. Y hecho esto, lo vamos a reservar. Y continuamos con los demás ingredientes. Y para esto vamos a utilizar la licuadora. Y agregamos la naranja que ya está previamente lavada y cortada en trozos. La naranja tiene que ir junto con su cáscara. Esto es lo que más sabor le va a dar a nuestro bizcocho. Luego de esto, le vamos a agregar el aceite. Pueden utilizar el aceite de su preferencia, de canola, girasol o aceite de oliva suave. Y ahora agregamos el azúcar y por último los huevos. Les aseguro que cuando lo hagan, van a quedar encantados con el sabor de este bizcocho. Y ahora vamos a licuar todos los ingredientes. Y así es como tiene que quedar nuestra mezcla. Y ahora lo vamos a agregar en el recipiente donde teníamos reservados los ingredientes secos y lo vamos a mezclar muy bien. Y para esto voy a utilizar un huevo para batir hasta que los ingredientes queden todos bien integrados. Y así es como nos tiene que quedar nuestra mezcla. Y ahora nuestra mezcla ya está lista para agregarla al molde, que ya lo tengo previamente engrasado y en el fondo le puse papel para hornear para facilitar al momento de desmoldarlo. Abajo en la descripción del video les estaré dejando las medidas del molde al igual que la lista de ingredientes. Y ahora nuestra mezcla ya está lista para ir al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados de 40 a 45 minutos dependiendo de nuestro horno. Y nuestro bizcocho ya está listo. Y le hacemos la prueba con el cuchillo o un palillo y si sale limpio es porque ya está. Y si te está gustando el contenido de este video, te invito a suscribirte. Y después de 10 minutos de haberlo dejado enfriar, lo vamos a desmoldar. Y ahora que nuestro bizcocho ya está frío, ya está listo para servirlo. Pero si todavía quieren darle un toque más vistoso, pueden agregarle un poquito de azúcar en polvo. Y para esto voy a utilizar un colador pequeño y le voy a ir dando unos golpecitos para espolvorearlo en la superficie. Arriba les estaré dejando un enlace de otras tortas o bizcochos que hemos hecho aquí en el canal. Y créanme, el olor de este bizcocho se siente por toda la casa. Es riquísimo. Y ahora vamos a cortar una porción para darle el visto bueno. Y ha quedado delicioso. Bueno amigos, gracias por acompañarme y espero que lo hagan y lo disfruten. No olviden suscribirse y regalarme un like y presionar la campanita para que le lleguen notificaciones de los próximos videos. Saludos y bendiciones. ¡Gracias!